Hola, esta es una información de interés para toda la población en situación de discapacidad. El Ministerio del Interior como entidad articuladora del Sistema Nacional de Discapacidad Llevará a cabo el 2 de noviembre el Encuentro de Fortalecimiento a Organizaciones de Personas con Discapacidad Región Centro que contará con la participación de representantes de los departamentos de Bogotá, Meta, Cundinamarca, Boyacá, Huila, Norte de Santander y Santander. En nuestras manos también está La Paz, numeral La Discapacidad al Derecho.